Bueno, y el día de hoy aquí en el programa, en una de nuestras entrevistas, tenemos pues a María del Carmen Andía. Ella es coordinadora de la OMAPET de Surco y ha venido bien acompañada con estos muchachos que han ganado muchas medallas. Realmente estamos muy contentos porque Surco es un ejemplo en lo que es el deporte para personas con discapacidad. María del Carmen, bienvenida. Gracias. Se agradece la invitación porque en esta invitación podemos participar a todos de lo que estamos ofreciendo, los servicios que ofrece la Municipalidad de Surco. OMAPET de Surco está ofreciendo totalmente, gratuitamente, terapias en todo el área clínica. Estamos hablando que nosotros desarrollamos el área de psicológica, área de terapia de lenguaje, área ocupacional, área de terapia física. También tenemos el área de deporte, área recreacional y área también en la parte de danzas, folclor y percusión. Tenemos a tres buenos representantes el día de hoy. ¡Qué cantidad de medallas! De plata, de oro. Son chicos excepcionales. Vamos a conversar un ratito con ellos. Por supuesto. Hablamos con Willy. Willy, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, bien. Cuéntanos, ¿todas estas medallas con qué deporte las has ganado? Corriendo. ¿Corriendo? Ajá. Son olimpiadas especiales con el profesor Eddie, con todos los chicos de OMAPET que los quiero. A Ana, a todos los chicos, los profesores, todos los quiero. Con ellos he llegado a ganar todas estas medallas. Y le doy gracias a la profesora Americana que está conmigo a mi lado. ¡Qué lindo! Y la quiero a todos los chicos de OMAPET y amo a todas las personas que desean estar conmigo siempre. Una cosa, Willy. ¿Cuántas horas a la semana, cuántas veces a la semana practicas tú, entrenas? Yo voy los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. O sea, casi toda la semana. Toda la semana. ¡Qué bien! Y a veces cuando hay otros eventos, también estoy en eso. Si no estoy en Surco, en el Parque de la Amistad también que paro conmigo. ¡Qué lindo! Es un chico súper colaborador, me ha contado además María del Carmen, que es súper colaborador. Sí, él está perteneciendo al primer festival gastronómico. Justamente nos venimos de la Plaza Mayor de Surco, donde ellos están participando con sus mamitas, con la ayuda de sus mamitas en diversos potajes. Todos los primeros viernes del mes estamos en la Plaza Mayor de Surco, los esperamos con ollitas surcanas. ¡Ay, qué bonito! Y ahora también estamos aquí con Silvita Sayas. Silvia. Silvia Sayes. Sayes, perdón. Llegó ella con todas sus medallas y de verdad que a mí me ha llegado de alegría el set. Sí. ¿En qué deporte has ganado todas estas medallas, Silvita? He ganado en básquet, en básquet, en fútbol, en fútbol, en vole, en vole y en caderas y en postas. Dios mío, ¿cuántas horas entrenas a la semana? ¿Muchas horas, todos los días? Todos los días. Ah, con razón. Todos los días, pues. Claro, el que la sigue la consigue. Claro. ¿Cómo vas a lograr esas medallas? ¿Ah? De verdad, qué gusto nos da. Y acá tenemos a una pequeña. Claro. Ah, ella es justamente campeona nacional especial. Andreita, Andreita, 20 millas. 20 millas. Ella justamente es campeona en Arequipa y ha participado también. Sí, y acá en Lima. Sí, ella es campeona del concurso de marinera norteña del Fray Macías. Tenemos una campeona nacional especial de acá de Lima del año 2013. Y también tenemos, ha participado Andreita. Andreita, ¿estás contenta con tus medallas, mi amor? Sí. ¿Te sientes contenta? ¿Qué te gusta hacer, Andrea? ¿Qué es lo que más te gusta? Andreita, tú sabes que llevas mucha alegría a todas las personas que te ven ahora. Ah, por televisión, porque eres un gran ejemplo para todos. Sí. ¿Qué les dirías a los chicos, a las chicas, que también aprendan a bailar la marinera, o no? Sí. Qué bien, mi amor. Bueno, ¿qué más nos puedes contar, María de Carmen, acerca de la OMAPET de Surco? También, nuestro alcalde, Roberto Gómez, en esta oportunidad, gracias, en esta oportunidad, está ampliando la infraestructura de nuestra OMAPET, está haciendo una construcción nueva en las instalaciones, y también vamos a tener nuestra piscina temperada para todos los chicos, para que entrenen. Entonces, vamos a poder, actualmente, tenemos 1,200 usuarios registrados en nuestro OMAPET, estamos haciendo 24,000 atenciones en diversas especialidades, y esperamos, pues no, crecer en el servicio de calidad, con respecto al programa de OMAPET. Bueno, supongo que ha sido dura la competencia en este año, ¿cuántas medallas aproximadamente han ganado en todos los deportistas que tienen? Porque ellos son tres nada más, que han venido el día de hoy. En las diferentes, hemos ganado 150 medallas en el 2013, en todas las competencias que nos invitan y participamos. Qué bien, ¿qué le podría decir a todas las personas que tienen de repente en casa, a una persona con discapacidad, y lo que tú puedes ver del trabajo que está haciendo, por ejemplo, Surco, ¿no? Bueno, trabajar con los chicos con habilidades diferentes es una bendición. Ellos son nuestra razón de nuestro trabajo, la municipalidad trata de obtener con ellos la mejor calidad de vida, los incluyen en todas las actividades, nos vamos a paseos, vamos a hacer paseos intergeneracionales, tanto con otros programas, porque la municipalidad cuenta con 13 programas, pero no somos un programa aislado, nosotros participamos, por ejemplo, en los paseos, en actividades cuando ellos hacen sus programaciones, nos invitan a participar, en marinera, en percusión, los chicos también participan. Qué bien, y ahora, por ejemplo, ¿desde qué edades no se encuentran inscritos esos chicos, niños? Las atenciones es desde cero años, hasta porque la edad cronológica, ¿no? No tiene nada que ver con a veces su edad mental, pero estamos como parte de prevención, estamos haciendo un programa extramural, estamos haciendo un programa de estimulación temprana, donde vamos a todos los sectores del distrito de Surco en los locales comunales, y hacemos estimulación temprana, lunes, miércoles y viernes, para niños de cero a tres años, para prevenir. Una vez detectado alguna dificultad, nosotros los enviamos donde los profesionales, para que puedan ver si es un retraso o una discapacidad. De verdad que es muy interesante la labor que ustedes están cumpliendo, se merecen otra medalla, cada uno de ustedes ahí en Surco. Un abrazo al alcalde, a toda la gente de la OMAPET Surco también, y que sean los éxitos, sean adelante trayendo más medallas, porque de verdad que nos alegran, y al colectivo de personas con discapacidad, les hace mucho bien saber que se pueden lograr todas estas metas. Gracias muchachos por haber venido al programa. Muchos éxitos en este año 2014 también para ustedes, ¿ya? Gracias, mi reina, linda. Gracias, María del Carmen. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en el programa. Convivir con una discapacidad es un desafío. Tú decides si te vences o por el contrario, te haces más fuerte. Vence todas las barreras posibles.